Bueno, necesito que en este momento Entra a TelemundoPR.com Y vote por uno de ellos tres Mire, es bien fácil TelemundoPR.com Y si no, pone su teléfono en modo foto Y lo pega a ese QR code que está ahí en pantalla Y lo va a llevar al link Para que vote por uno de ellos tres Mira los tres, vamos a verlo Primer participante ¿Quién pasa a la próxima ronda? ¿Quién pasa a ustedes? ¿Quién se deciden? ¡Qué difícil está esto! Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Yo vengo ya y les voy a decir Quién es el ganador de hoy Quédate ahí para que sepa Quién pasa a la próxima ronda Vengo ya, quédate ahí ¡Echa y voto a TelemundoPR.com! ¡Ya regresamos!